qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es álvaro y a todos los que siguen el canal bienvenidos una vez más el día de hoy vamos a hablar de niveles yo sé que para algunos es algo un poco simple pero aunque no lo crean hay personas que no saben usar el nivel y el día de hoy les voy a enseñar cómo usarlo y hablarles un poco de los niveles que hay los tamaños y medidas ok eso para empezar aquí tengo uno de los más típicos este de aquí es un nivel de cuatro pies este es el primer nivel que yo tuve de cuatro pies ya tengo otra mitad pero es el primero que tuve y me ha gustado mucho los niveles puedo regular traen 22 gotas como se le llama una es esta para nivelar así horizontalmente así de esta forma y la otra es esta que es para nivelar cuando a nivel es así verticalmente de arriba hacia abajo creo que es en la forma correcta de hacerlo verticalmente no estoy seguro si no corríganme en los comentarios o sea quien quiere compartir pero solamente el nivel se usa de esta manera así y así lo más como aunque son este nivel es de cuatro pies este nivel que tengo aquí este azul es también uno de los primeros que compré es de seis pies y este de aquí es una medida un poco especial mide creo que 78 pulgadas y la razón por qué mide eso es porque este nivel es específicamente para instalar puertas y como yo hago muchas puertas interiores tengo este nivel cuando tú instalas una puerta este nivel cabe exactamente en el marco de la puerta ya de las puertas que ya vienen armadas y se compran ya hechas ya terminadas este nivel son este nivel son este nivel es para eso ahora este nivel se ha convertido en mi favorito simplemente porque puedo mirar también muy bien como la gota puedo mirar muy bien allí y también la forma de cómo este el peso y el tamaño que no es tan grueso si se pueden fijar aquí hay una diferencia en estos dos uno es más ancho que el otro incluso también de grueso ahora si es más ancho este azul que el amarillo son diferentes marcas diferentes precios también eso va a variar por ejemplo este me costó creo que 60 dólares y este me costó casi 200 dólares o creo que como 200 hay una gran diferencia pero también tiene mucho que ver este la marca como esta marca creo que es la marca para que si es la marcan para que ésta y esta es la marca esta pila los que saben de niveles y trabajan en la construcción o hacen algo o saben de niveles este saben que los mejores niveles que hay son estos los estabila y la verdad es que no sé cómo viene la lesión y todo la armazón y todo pero si se maneja muy bien se mueva rápido aunque se los voy a poner un ejemplo aquí de cómo se usa el nivel por ejemplo aquí tengo ya una 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 barda que que hice para que este este se le llama el primer si se fijan ahí está exactamente a nivel y ahora ahora si miramos este palo miramos que la madera no viene como 100% derecha o solamente a veces está un poquito chueca pero como acaba de ser una puerta un poco grande tenemos que dejarla la más derecha posible para que a la hora de instalar la puerta todo nos quede este bien en la instalación esta es una de las maneras de aprender a leer a nivel el nivel de la forma que se lee las gotas bueno yo le llamo gotas a eso no sé cómo le llamen a nuestros también se le conoce como baban estas de aquí tienen que estar exactamente allí ahí exactamente es a nivel para que entiendan más fácil de estas líneas negras que están aquí las líneas negras la gota tiene que estar en medio de las dos tienen que estar proporcionado tiene que estar exactamente lo mismo entre las dos gotas y eso es el nivel verdad cuando algo se empieza bien a nivel desde desde un lado una barda o lo que sea todo usualmente queda a nivel por ejemplo chequense en este de acá este de acá es un estado verdad y si se fijan es lo mismo está a nivel en la construcción o en cualquier proyecto que se hace de están carpinteros o lo que hagan saben que hay como tres reglas a seguir todo tiene que estar a nivel tiene que estar derecho y tiene que verse bien esas son como las reglas que yo sigo fueron como las que me enseñó la persona que con la que estuve trabajando más tiempo cuando estaba aprendiendo la carpentería si todo está a nivel si se empieza todo a nivel toda la casa sigue a nivel se pone todo derecho la casa obviamente al último se mira derecho y se va a mirar bien sigan esas reglas y van a ver que van a terminar haciendo una bonita casa o lo que sea que están haciendo ahora ya sea algo pequeño o se están haciendo no sé este cualquier para cualquier regla que aplica aplica a nivel derecho y que se mire bien entonces aquí está la otra forma de cómo se usa el nivel algo que me gusta de este nivel en específico es que tiene donde está la guata para el nivel lo tiene dentro de esto amarillo y eso es lo que le ayuda es que a la hora de marcar pasas el lápiz por acá y tu marca te queda bien créeme parece algo que no es muy importante pero si no es cuando tratas de trabajar un poco rápido y quieres que todo te quede derecho lo vamos a ver una vez más aquí en esta parte vendría haciendo lo mismo y también lo que me gusta es que lo puedes mirar por arriba y también la gota estando ahí al centro exactamente ahí es el nivel lo recuerde la gota entre medio de las dos rayas es el nivel bueno amigos espero que les haya gustado aunque les haya ayudado estos tips que les estoy enseñando de cómo usar el nivel recuerde la gota siempre tiene que estar entre las dos rayitas y medio y ahí está nivel eso no no nunca falla para no importa de qué lado ya sea vertical o horizontal va a funcionar siempre y así es como se lee el nivel para aquellos que no sabían o tenían dudas esa es la forma correcta claro que ha pasado a veces que algunas casas que son existentes a veces están un poquito chuecas y a veces hay que ajustar un poquito o hay que tratar de como les digo la regla que se aplica de tratar de que se mire derecho y se mire bien a veces que no se puede hacer mucho para dejarlo exactamente a veces puede quedar hasta un cuarto desplomado o algo así pero un cuarto en ocho pies o nueve pies no es nada ok pero lo que les aconsejo es que siempre lo hagan todo a nivel ahora como les digo las cajas viejitas hay este como un poco de digamos de pueden dejar un poquito desnivelados se ocupa un cuarto o algo así porque ya es algo que existe y no pueden mover la estructura ya pero en algo nuevo definitivamente tiene que estar todo a nivel no puede este estar como desnivelado ok amigos entonces creo que en este vídeo ya les compartí como es el nivel también por último tengo este nivel este nivel pequeño este es un pie y trae lo mismo esta gota de acá es para ponerlo así de esta forma y ya para ponerlo así a lo paradito es de esta forma aunque algo que tiene este pequeño es que también trae esta gota aquí si se fijan no estoy seguro porque les voy a decir honestos nunca la he usado pero creo que esta gota es para cuando quieres marcar a 45 grados estoy seguro que es para eso y definitivamente esta casi no la uso la de acá aunque también otra y este nivel es más para cosas que a veces quieres como hacer rápido que sean que estás marcando madera en algún lugar a la escalera o sacar algunos ángulos y ocupas como hacer marcas para eso lo tengo yo pero no es no es el nivel que con el que tendrían que hacer todo por ejemplo lo vamos a ver aquí si pongo mi escuadra así a 45 grados y pongo el nivel ya nos podemos dar una idea si es que funciona de esa manera y si chéquense para eso es a 45 grados tengo la escuadra a 45 grados y esta nivel aquí le puedo mover un poquito eso para eso es este casi no se usa yo no no lo uso más bien yo creo que en algunos detalles a veces se puede usar pero casi no es que se gusta mucho también más adelante les va a hacer un vídeo de esta escuadra ya viene más adelantito aunque entonces ahora sí me despido espero que les ayude estos pequeños tips sobre los niveles como les digo estos son los más típicos usados los niveles que más se usa también el otro que me faltó aquí en la lista es el de dos pies y también hay uno creo que es de 32 pulgadas los tengo también pero ahorita la mano nada más tengo estos pero hay muchos diferentes tipos de niveles de tamaños y la razón es porque siempre se trabajan diferentes en diferentes tamaños de ventanas puertas cosas como esas porque amigos entonces cuídense nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.